Me parece súper exitosa porque si nosotros miramos aquí en el jardín botánico hay bastantes especies y en un pedacito de tierra. La experiencia ha sido muy bonita porque todos hemos aprendido desde el cuido de las hortalizas, de las plantas medicinales, hemos estado aprendiendo también sobre el uso de pesticidas orgánicos, cómo se deben tratar los diferentes productos como las enramadas, las plantas rastreras. Bueno, este proyecto inició hace seis meses y es el primer jardín botánico medicinal en el país. Existen 295 especies entre estas herbáceas leñosas y que son aprovechadas con el enfoque de hacer una vitrina como un modelo de sostenibilidad en el proyecto y programa de medicina natural.